Mi Dios, me siento completico, me siento como el niño aquel que puede correr a los brazos de papá. Bendiciones, estás en el devocional en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Buenas noches, amigos. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestros Viernes de Personajes. El día de hoy vamos a continuar hablando de Daniel, la segunda parte de la historia de este hermoso profeta que la Palabra de Dios nos relata muchas cosas de su vida. Hoy vamos a ver una segunda parte y quiero llevarles a que por favor me acompañen al libro de Daniel, precisamente, capítulo 1. Continuamos en ese capítulo 1, del versículo 8 al 20. En este pasaje nos relata algo muy importante que conocemos de Daniel y es que Daniel guardó su corazón y propuso no contaminarse. Dice el versículo 8, sin embargo, leo la nueva traducción viviente, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Veíamos en el anterior devocional que Daniel fue llevado, junto con todo el pueblo de Judá, cautivo a Babilonia. Pero el rey Nabucodonosor mandó llamar a unos jóvenes para que fueran a trabajar al palacio del rey, pero que estos jóvenes deberían tener unas características especiales. Y dentro de esos jóvenes estuvo Daniel. Cuando el rey manda que los alimenten, que los cuiden y que les enseñen todas las cosas del palacio, del país, de donde estaban, pues resulta que Daniel dijo, no, no vamos a comer, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Hubo una disposición en su corazón. Ahora, ¿por qué Daniel y sus amigos se negaron a comer la comida del rey? A comer, me imagino yo, deliciosos banquetes a los ojos de cualquier persona. Comidas tipo buffet, tal vez. Pero encontramos que tal vez ellos decidieron no contaminarse con esta comida, con el fin de guardar las leyes de Jehová, con el fin de guardar ciertos mandamientos acerca de los alimentos. Muchas veces ellos, antes de comer esos alimentos, los ofrecían a los ídolos, a los dioses paganos. Entonces, por diferentes motivos, Daniel pudo haber dicho, no, no me voy a contaminar con esa comida, que no me conviene dentro de lo que ellos fueron enseñados en las leyes de Jehová. Daniel tomó una decisión, fue serle fiel a Dios. ¿Cuán difícil es hoy en día ser fiel, verdad? Encontramos que la palabra fidelidad se ha venido deteriorando cada día más. Es muy increíble ver tal vez que un esposo y una esposa sean fieles el uno al otro. Es tal vez increíble ver que una persona sea fiel a sus amigos, a su amiga, a su amigo. Porque hoy en día tal vez el egoísmo y el placer propio vale más que el serle fiel a alguien. En esta noche quiero invitarte a que puedas serle fiel a Dios. Dios, quien es fiel con nosotros a pesar de las cosas que hacemos. Y la fidelidad de Daniel fue recompensada. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, nos dice ese primer versículo. Pero definitivamente Dios los bendijo. Dios bendijo esa intención de Daniel, esa decisión de Daniel de serle fiel. ¿Y cómo los bendijo? Pues él le dijo al jefe que les diera verduras, legumbres y agua por diez días. Y que luego comparara cómo se veían con respecto a los demás. Pues efectivamente Dios les bendijo física, mental y espiritualmente y sobresalieron en todo. Se veían mejor que los que habían comido la comida del rey. Si nos ponemos a pensar, por supuesto fue una comida mucho más sana y nutritiva. Por supuesto que esos cuerpos se verían mucho mejor. Ahora, ¿qué significa contaminarnos? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué líquido requieren los carros para funcionar correctamente? Necesitamos un aceite especial, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si a ese motor en vez de echarle el aceite le echamos gaseosa, por ejemplo? Pues obtendríamos que la gaseosa contaminaría el combustible y podría dañarse el motor del auto. Y así, como esa gaseosa contaminaría el combustible del carro dañando el motor, así mismo contaminarnos con cosas que no nos convienen pueden dañar nuestra vida. Contaminar, ¿qué significa esa palabra contaminar, profanar o volver algo impuro o sucio? La palabra del Señor también nos dice en Proverbios que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón. ¿Estás guardando realmente tu corazón de aquellas cosas que no te convienen? De Daniel podemos aprender en esta noche el guardarnos de aquellas cosas que parecen atractivas, parecen espectaculares, parecen que tal vez nos dan alegría, nos dan diversión, nos dan felicidad aparente, pero que a la final nos van a dañar, nos van a destruir. ¿Qué cosas no te convienen a ti? Tu vida necesita llenarse de cosas buenas, pero si tú colocas algo que no te conviene, te va a dañar, te va a dañar. ¿Sabes? Es difícil ser fiel cuando uno se ve presionado, ¿verdad? Daniel se vio un poco presionado porque el jefe le decía, no, el rey me va a matar, donde vea que yo no lo estoy estudiando la comida y que ustedes se vean pálidos, flacos, feos, me va a matar. Daniel hubiera podido decir, bueno, sí, tienes razón. Bueno, por ayudarlo a él, entonces comamos y ya después nos guardamos. No. La convicción y la seguridad que tenía Daniel en Dios le hizo tomar la decisión y estar confiado que Dios le iba a respaldar. Muchas veces nos vemos presionados a fallarle a Dios por cosas que aparentemente son buenas. Muchas veces te ves tentado a fallarle a tu familia, a fallarle a tu esposo, a tu esposa. Te ves tentado a fallarle a tu trabajo, a tus jefes que han pues depositado una confianza en ti. A lo mejor te ves tentado a hacer cosas ilícitas con un fin aparentemente bueno, pero realmente todo esto va a destruir tu vida. La invitación, mi consejo para todos en esta noche es que valoremos lo que Dios nos ha dado, esa bendición y que nosotros podamos tener también una convicción firme y decidida de agradar a Dios. Daniel fue recompensado, fue recompensado. Mire que más adelante, en el versículo 17, dice la palabra de Dios de ese mismo capítulo 1, dice a estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Vale la pena guardarte amigo, vale la pena serle fiel a Dios, vale la pena agradarlo a Él. Lo que tú hagas, lo que tú permitas en tu vida va a ser la diferencia en los resultados. Daniel fue bendecido por obedecer a Dios. Dios fue bendecido por seguir lo que Él había aprendido de la ley de Dios. ¿Tú qué has aprendido? ¿Qué te ha enseñado papá de lo que debes y no debes hacer? Es tiempo de aplicarlo. No es solamente aprender y aprender y aprender y dónde está el hacer. Permítele a Dios en esta noche escudriñar tu corazón. Y permítele a Él que te muestre qué cosas debes quitar de tu vida, que te están contaminando, que no te están dejando avanzar en muchas áreas de tu vida. Y dile al Espíritu Santo que por favor te reargulle y te revele cuando tal vez estés a punto de hacer algo que no te conviene. Que te detenga. Cuando tú determinas serle fiel a Dios, Dios ve esa determinación, esa decisión en ti y la recompensa viene. Y no te estoy hablando precisamente de dinero, de riquezas. Te estoy hablando que la bendición de Dios es grande y Él te va a recompensar y te va a bendecir abundantemente. Si tú determinas en tu corazón, agradarle y serle fiel. Piénsalo. Todo lo que vivimos acá es pasajero. Pero en Dios, todo lo que construyamos será para bendición y para nuestra eternidad. Dios les bendiga. Que tengan un buen y excelente y bendecido fin de semana. Feliz noche. Yo me entrego con el fin de serle fiel a siempre. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional. Bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerri de la sede Villavicencio. Si deseas conocer más de nuestra misión, visita nuestra página www.fuegosantomi.com. Dios te bendiga. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo. Todo a Cristo yo me entrego. Todo a Cristo yo me entrego. Desde a Cristo yo me entrego. Gracias.